¡Aleks! ¿Qué? Tranquilo, llévate un coche Véanmelo Véanmelo Voy a probar a poner el Lambo de lado Véanmo fuerte en la gimnasia Puedo ganar mejor al Jokers A ver si consigo una pose o algo Hay un pibe vestido de verde No es mal que le he visto lo del brazo porque estaba a punto de ver un puto tiro Si, si, si Si Si, 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 si Si No, de frente A ver O sea, de frente Mirándome de frente Dio Dio Gracias, guapetón Subirlos ¿Codas? No Gracias, guapetón 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 Gracias Gracias Ahí te va Suelo decir que tu coche está chocado y el mío no, eh No sé qué parece mejor Sí, sí Yo lo veo con un golpe Y el parche que me pudo, él capó un poco También Hay uno que ha tenido que utilizar el kit de la protección y ha sido yo No sé de qué me estás hablando No sé de qué me estás hablando Allá No sé de qué me estás hablando No sé de qué me estás hablando Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y ya está. He llegado y veído. Gracias. 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 Bueno, ya aprovecho. Limpio y me llevo la la que tengo que limpiar. mejor dicho ser bastante. la que tengo que limpiar mejor dicho o sea es bastante más. me interesa tener un poquito de telita por aquí. Por la que quiero hacerte. Exactamente. ¿Qué habéis dicho? Que traiga telas ¿Eh? Que traiga telas Vaale Habla así a tu abuela, ¿eh? A mí no ¿Eh? 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 Si, yo así voy a tener que meter el pinche colado ¿Eh? 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 ¡Suscríbete! Vale, limpio la tela y voy para allá. ¡Suscríbete! 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 Gracias.